En apoyo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, docentes de los 108 planteles del Colegio de Bachilleres realizaron un paro estatal este lunes. En el plantel 32, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, participaron 39 maestros. El delegado sindical de esta institución, Antonio Diego Magdaleno, explicó que son 10 puntos en exigencia a nivel federal, entre los que destacan la no implementación de la nueva escuela mexicana, el respeto al contrato colectivo y el pago de las UMA. La implementación de la nueva escuela mexicana disminuye mucho la matrícula, las asignaturas y por lo tanto, al haber menos asignaturas, los maestros tenemos menos oportunidades de horas clases. Y las UMA, pues ya ve que lo están pagando la jubilación, en vez de salario mínimo, es casi el 50% menos de lo que nos deberían de pagar. Informó que son 1.500 docentes quienes participan a nivel estado. El paro culminó, en punto de las 2 de la tarde. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.